Música Y llegó el momento de una mega nota, usted ya se imaginará de qué le hablo, Luis, ¿no? Claro, de lo que muchos llaman el mega estorbo, pero Don Ritorzate salió a las calles a preguntarle a los periranos ¿Qué opinan de esto que es el transporte masivo? ¿A usted le gusta o no le gusta? Bueno, no importa porque lo importante es lo que opinen los ciudadanos en esta nota incultural. Ahora, reciban al mega fastidioso Anelito Alzate con sus notas inculturales. Música Unos ven la cara del progreso en su funcionamiento e inversión, es así como le siguen inyectando recursos a pesar de sus pérdidas, su inestabilidad financiera y administrativa y demás. Otros ven que la ciudad esto no lo necesitaba, que el afán de la administración por entregar en concesión los bienes públicos para repartir prebendas hizo que la plata se quedara en manos de particulares, que se hicieran planes sobre el aire y que el usuario terminara pagando las tarifas de transporte público masivo más caras del país. Hoy la pregunta en el informativo naranja que no es mega, pero que sí pega, es ¿el megabus es un mega desfalco disfrazado de mega necesidad o es una mega inversión que sí necesitaba nuestra mega ciudad? Señora, ¿debemos estar mega orgullosos o mega furiosos con el megabus? Mega orgullosos Mega furiosos porque se demora mucho el megabus para llegar a las estaciones, motivando eso para que uno se retrase hacia donde uno va. Mega orgullosos A la vez orgullosos porque es algo que le da a la ciudad buena presentación y por el otro lado, se ha visto mucho accidente y muchas personas afectadas por el megabus. Contentos, ¿cierto? Mega contentos Sí Si uno piensa bien las cosas, el megabus ha sido algo muy importante para la ciudad y yo sé que de pronto no beneficia a todo el mundo, pero sí a la mayoría de las personas le beneficia. Amigo, ¿usted qué piensa de que aquí no se aplique la ley 1771 del 2007, donde se le da una diferenciación de la tarifa a adultos mayores de 62 años? No, anda uno a pie común y corriente como hacíamos anteriormente. ¿Mejor andar a pie que en megabus? Claro que sí, hoy en día sí. Pues simplemente, cuando no se aplica la ley, se hace aplicar. Ah, pues qué bueno que le cumplieran a uno, a uno que vea como me toca a mí andar por acá, ¿cierto? Mal hecho porque para eso la sacan, para hacerlas cumplir. Pues si la está muy bien, muy bien por la ley, pero si no la estamos aplicando, ¿para qué la ley? Megabus antes está en estado de pobreza, mijo, entonces toca cobrarla. Si usted tuviera hoy los 130 mil millones en el bolsillo que costó el megabus, ¿usted lo volvería a hacer? No, no, yo de pronto me iba por una playa. Sí, ¿hacer qué? Ah. No, ni peligro. Una plata mal invertida. Pues no sé, lo pensaría. Yo creo que sería para pensar. Sería para pensar, de pronto tendríamos para invertir en otras cosas. ¿Usted qué piensa de que el megabus sea más caro que el mío de Cali, que el metro de Medellín y tan solo 50 pesos más barato que el Transmilenio de Bogotá, cuando no recorre ninguna distancia semejante? ¿Es más caro acá en Pereira? Sí, depende de ponerlo parejo, ¿cierto? Si uno se pone a ver que 50 pesos, pues en una vez, eso no hace mucho efecto, pero al hacerlo 4 veces en el día ya son 200. Y 8 y 10. Sí, claro. La única solución sería un congelamiento de uno de por ahí de 2 años, que cada 2 años suban el pasaje, lo único. Sí, que es el transporte más caro de Colombia. ¿Usted qué opina de que el megabus sea la tarifa más cara de transporte público masivo del país? Tan solo 50 pesos más barato que el Transmilenio de Bogotá, más caro que el mío de Cali, más caro que el metro de Medellín. Pero la comodidad se paga. Se hace difícil distinguir el color verde del color plata, el color esto huele mal y el color esto me huele a una torta muy bien repartida, donde los usuarios pereiranos tenemos que pagar los platos rotos de los que no comen en platos desechables. Muchos temas se quedan pendientes, por ejemplo, la pasada huelga de los conductores por atrasos en los pagos, la no visible y al parecer eternamente invisible, cultura ciudadana de los usuarios que usan el servicio de megabus, entre otros. Ah, y la ñapa, contar aquí que para esta nota se hizo el contacto para hacerla dentro del articulado, accedieron solo con la mega condición de que no se tocara ningún tema que afectara la imagen del servicio, a lo que el informativo naranja muy respetuosamente tuvo que decir, me ganó. Y ahora llegó el conteo más esperado por todos ustedes, con un tema bastante malejo. Y ni qué decir, son cinco músicos que aseguran haberle vendido su alma al diablo para conseguir el éxito que tienen hoy en día. Pactos o trucos publicitarios, ustedes deciden qué pensar. Reciban este dantesco YouTube 5. Hoy en el YouTube 5, artistas que supuestamente vendieron su alma para conseguir fama. A principios de los 90 se encendió en el mundo musical una polémica, gracias a la canción de Snoop Dogg, Murder Was The Case, en la cual relataba cómo vendió su alma al diablo a cambio de fama. Muchas personas pensaron que esa era la razón del por qué el rapero pasó de ser en poco tiempo un pandillero a una mega estrella del hip hop. Snoop Dogg no se preocupó por desmentir las acusaciones, porque como él mismo dijo, en realidad no me incomoda. ¿Verdad o publicidad gratis? Cuenta la leyenda que el excéntrico y reconocido violinista del siglo XVIII, Niccolò Paganini, fue visto arrodillado ofreciendo su alma al diablo para tocar como los ángeles. Y parece que lo hubiera logrado porque alcanzó un grado de virtuosismo tal que sorprendió a los músicos más consagrados de la época con su facilidad para interpretar y componer piezas magistrales. Conocido como el violinista del diablo, Niccolò Paganini se rehusó a recibir la extrema unción en su lecho de muerte. La cantante Katy Perry logró llegar al estrellato musical rápidamente. En corto tiempo consolidó varias de sus canciones y videos como éxitos, pero Perry sorprendió cuando en una entrevista aseguró haber vendido su alma a Satanás desde muy niña. Desde que la bella cantante hizo estas declaraciones ha elevado sus ventas y sus enemigos, porque varios grupos religiosos han impulsado la censura a sus canciones. Katy y la Lucifer Perry en el puesto número 3. En los 90 apareció un personaje maquillado lleno de excentricidades. No se sabía si era un ser humano o un robot amanerado. Pues lo cierto fue que Marilyn Manson logró irrumpir en la escena musical con su álbum Antichrist Superstar, con una escena gótica, diabólica y bastante perturbadora, la cual logró ganarse la atención de los jóvenes y el odio de los padres. Aunque algunos lo tomaron a Manson como un payaso, lo cierto fue que él se autodenominó como el anticristo mientras gozaba de las mieles del éxito. Los Rolling Stones han sido una de las bandas más legendarias a nivel mundial y a su vez más polémicas. Desde que en los 60 sacaron su álbum al servicio de satánicas majestades, siempre han estado relacionados con el mal. Más aún cuando el primer lanzamiento que se convirtió en éxito fue Simpatía por el Demonio. Aunque se tejen mil versiones de cómo se convirtieron en adoradores de Satán, lo único cierto es que la gloria sí la consiguieron y después de casi 50 años siguen dando lora y reclutando fanáticos por todo el mundo. ¿Realidad o mito? No sabemos y la verdad poco nos importa. Simple y llanamente se debe estar seguro de sus creencias, sean las que sean. Lo que sí no se puede creer es que solo las personas que tienen inclinaciones diabólicas puedan triunfar. Hasta aquí este oscuro YouTube 5. ¿Y usted todavía duda que somos lo menos peor de la televisión regional? Entonces no se mueva porque lo que viene lo va a dejar con la boca abierta.